Si no hay golpes, no podemos hacer nada. Regrésate a tu casa. Esas son las palabras que recibí al haber llegado al Ministerio Público después de haber sufrido durante 7 años de violencia psicológica. Decidí salirme de mi casa pues ya no aguantaba más ese maltrato y lamentablemente no le tomaron la importancia porque dijeron que no había violencia física. Pero violencia es violencia. Buenas tardes, diputados, mesa directiva, compañeros congresistas y público presente. Mi nombre es Nicole Dariana Sánchez Gloria. Soy universitaria de la Universidad Autónoma de Quintana Roo del Campus Cozumel. Inicié con esta frase porque durante mucho tiempo mi salud mental estuvo en los suelos. Pues viví muchas cosas que jamás en mi vida se las desearía a nadie. Me afectaron de tal manera que durante mucho tiempo sentía que ya no podía más. Sentía que iba a romperme y jamás volver a ser la misma. Y eso pasó. Jamás volví a ser la misma. Porque tenía dos opciones. Quedarme en el piso y rendirme. O levantarme y darlo todo. Y aquí estoy. Pero ¿qué pasa con esas personas que no tuvieron acceso a especialistas? ¿Qué pasa con esas personas que sí se rindieron? No quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Y si está en mis manos hacer algo, lo voy a hacer. Y así será. Si yo le cause daño a alguien, de todo corazón le pido perdón y haré todo para remediarlo. La salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que nos rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social. E influyen como piensa, siente y actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. Lamentablemente la salud mental, si bien hoy en día ya le tomamos más importancia que en años pasados, es importante hacer modificaciones en la ley con el fin de garantizar la salud mental en nuestros jóvenes que posteriormente serán adultos. La salud mental no es algo tangible, pues todos tenemos nuestras propias batallas. Cuando a mí me trataban mal, cuando me hacían sentir menos, Cuando me agredían psicológicamente, yo al llegar a la escuela, parecía la niña más feliz de todas. Siempre ocultando mi dolor ante todas las personas, aun cuando sabía que estaba rota, cuando sabía que ya no quería ni estar. Si hubiera tenido un acompañamiento psicológico desde una temprana edad, hubiera tenido la capacidad de saber qué cosas debo permitir y qué cosas no. Si la falta de atención psicológica temprana, se puede derivar en la situación de un proceso psiquiátrico que ya no se toma de medicamentos controlados, que se pudo haber evitado con la atención psicológica oportuna. Me atrevo a decir que todos, todos, hemos sufrido en algún momento de ansiedad, estrés, depresión, temas tan importantes y que nos afectan en nuestro día a día, que como no se ven, no les tomamos importancia. Quiero que todos se vean entre ustedes. Mírense entre todos, también los que estén en sus casas, miren a las personas que estén a su alrededor. Sean amables, pues nadie sabe las batallas internas que tenemos entre nosotros. Nuestra salud mental hoy en día se ve afectada por las redes sociales, pues nos comparamos con otras personas intentando seguir estereotipos. La pandemia fue un parteaguas, pues el 80% de consultas psicológicas abordan este tema. Las situaciones incluso de otra parte del mundo nos afectan, como las guerras que hay actualmente, además de muchas veces sufrir por violencia psicológica de nuestra propia familia, entre otros. Por eso mi propuesta es la siguiente. Se reforma y adiciona el artículo 12 bis, fracción tercera, de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Artículo único para quedar como sigue. Los derechos a la salud de los jóvenes son recibir atención psicológica y psiquiátrica de manera personalizada, continua y permanente desde la temprana edad, enfocada a proteger la salud mental del individuo, así como la información requerida para evitar cualquier tipo de trastorno. Se entenderá por temprana edad la comprendida de uno a tres años. Como dijo Frederick Douglass, es más fácil criar a niños fuertes que reparar a hombres rotos. Por último, quiero pedir que llenemos de aplausos todo el Congreso del Estado de Quintana Roo por todos nosotros que tenemos una lucha interna y que nadie sabe. Pues de aquí en adelante haré todo lo que esté en mis manos para evitar que alguien pase por esto.